Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, feliz miércoles y en el video de hoy les traigo unas mascarillas y remedios caseros para acelerar el crecimiento del cabello, para tener un cabello más fuerte, más brillante, más hermoso, más saludable y solamente vamos a necesitar ingredientes súper fáciles de conseguir. La primera mascarilla es una mascarilla de aceites esenciales para masajear el cuero cabelludo, lo que vamos a necesitar es aceite de jojoba, también vamos a necesitar aceite de ricino y aceite de coco. Recuerden que para obtener mejores resultados es preferible que los aceites que estamos utilizando sean completamente orgánicos. Vamos a comenzar aplicando una cucharada sopera grande de aceite de ricino, también vamos a agregar dos cucharadas grandes de aceite de jojoba, este aceite tiene muchas propiedades, ayuda a hidratar el cabello desde la raíz a las puntas, ayuda a acelerar el crecimiento del cabello, a darle brillo, suavidad, es muy bueno. También vamos a necesitar dos cucharadas de aceite de coco que ya saben que este es la octava maravilla, es buenísimo para el cabello. Mis aceites están sólidos, entonces yo los voy a llevar al micro o a un baño María por unos 15 a 10 segundos. Este tratamiento lo vamos a aplicar con una brocha para así aplicarlo mejor directamente en el cuero cabelludo. Esta técnica o esta mascarilla consiste en empapar todo el cuero cabelludo con este aceite y luego vamos a hacer una serie de masajes por unos 5 a 10 minutos. Y ya cuando hemos aplicado todo el aceite en toda la raíz del cabello, vamos a aplicarlo en las puntas también para asegurarlos de tener un cabello súper lindo. Y bueno, ya cuando los hemos aplicado todos los aceites, esta técnica consiste en llevar nuestra cabecita hacia abajo para así lograr que toda nuestra sangre circule a la cabeza y así acelere mucho más rápido el crecimiento del cabello. Esto lo vamos a hacer cada 3 veces a la semana durante 10 minutos. Y para la mascarilla número 2 vamos a necesitar canela molida en polvo, puede usar de la que usted tenga en casa, también vamos a necesitar aceite de oliva, una brocha y un bowl para hacer la mezcla. Vamos a agregar 2 cucharadas grandes de la canela y la vamos a mezclar con 2 cucharadas grandes de aceite de oliva, eso es todo lo que vamos a hacer. Lo vamos a mezclar hasta que quede una mezcla un poco líquida y luego vamos a pasar a agregarla o a aplicarla en el cabello. Esta mascarilla la vamos a aplicar directamente a la raíz del cabello, solamente en la raíz y por eso les recomiendo que utilicen una brocha y vamos a comenzar aplicándola así en la raíz. Esta mascarilla, igual que la mascarilla de los aceites, es recomendado hacerlo 2 veces por semana para ver resultados rápidos. Y los vamos a hacer masajes para así lograr que penetre la canela muchísimo más al cuero cabelludo. Y para la mascarilla número 3 simplemente vamos a necesitar 2 claras de huevo, las vamos a separar y los vamos a poner en platos diferentes para no desperdiciar las yemas de los huevos. Y usarlas en otra mascarilla. Esta mascarilla es buenísima porque aporta muchas proteínas y nutrientes al cabello, también aporta vitaminas que benefician el cabello, ya sea que esté dañado, que esté seco o que queramos tener el cabello más largo. Esta mascarilla la vamos a aplicar en todo el cuero cabelludo, raíz, medios y punta, la vamos a aplicar 3 veces a la semana. Y bueno mis amores, eso es todo, espero que les haya gustado el video y los vemos el viernes.